Amigos. Pues claro. Hermanos. Sí. Colegas. Ya te digo. Compañeros. Desde luego. Socios. Eso es. Colega hermanos. Eso te incluye a ti. No hay nada como estar con tu gente para pasarlo de lujo. Que empiece la fiesta. Vamos a pasárnoslo bien. ¡Qué divertido! Genial. ¡Guay! ¿Preparados para la diversión? ¡Sí! ¡Vamos allá! Seguro que te va a encantar. Todos los días a partir de las 12 y 10. Quédate con nosotros. Un verano deluxe. No nos vamos a ninguna parte. El Disney Channel. ¡Gracias!